Vengo ante ti, vengo ante ti a pedirte perdón ¿Por qué te ofendí? Te pido perdón, a ti mi Señor Todo lo que he hecho, sonreo de muerte, creció yo lo sé Ten piedad de mí, oh Dios por bondad, ven a perdonar Que mi alma se limpie de toda malicia que vengo a pedir Mi falla y pecado, yo bien lo conozco y están ante mí Malo a tus ojos yo lo cometí Rocíame con agua y quedaré limpio sirviéndote a ti Tu perdón Señor, tu perdón Señor, necesito tu perdón Tu perdón Señor, tu perdón Señor, sólo en ti hay salvación Porque necesito sentir tu perdón para yo seguir En este camino corro y correré sirviéndote a ti Eres el camino, la verdad y la vida y aquí seguiré Pero necesito que tú me perdones y aumente mi fe Y que reconozco que yo te he fallado desde mi niñez Perdón yo te imploro, ante ti Jesús, estora tu piel Perdón yo te imploro, porque reconozco que yo te fallé Y yo necesito que tú me perdones y aumente mi fe Tu perdón Señor, tu perdón Señor, necesito tu perdón Tu perdón Señor, tu perdón Señor, sólo en ti hay salvación No, 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 no Gracias.